Música En Salón Emperatriz tenemos vestidos de fiesta para todo tipo de ocasiones Complementos de boda, collares, arras, bolsos, tocados y también pajaritas para hombres Música En Salón Emperatriz no nos olvidamos de los más pequeños, tenemos ropa para ellos para cada ocasión Música También encontrarás vestidos de bautizo y comunión para niñas Música Realizamos arreglos a medida de todo tipo de prendas en nuestro taller Música ¿Tienes un evento? Salón Emperatriz es tu tienda de referencia Encuéntranos en calle de las Heras número 18 en Paterna Música Música